Lolo Lolo Lai La noche buena llevo, compa y vamos a celebrar Que linda es la noche buena para cantar y bailar Que linda es la noche buena para cantar y bailar Noche buena, noche buena Que linda es la noche buena para cantar y bailar Que linda es la noche buena para cantar y bailar Yo quiero felicitar con todo mi corazón a mi madrecita buena en el día del señor A mi madrecita buena en el día del señor A mi madrecita buena en el día del señor Noche buena, noche buena Qué linda es la noche buena para cantar y bailar Qué linda es la noche buena para cantar y bailar Qué linda es la noche buena Úle, úlele, úlele La noche buena llegó, con ella la Navidad Olvídense de las penas y empecemos a cantar Olvídense de las penas y empecemos a cantar Olvídense de las penas y empecemos a cantar Noche buena, noche buena Que linda es la noche buena para cantar y bailar Que linda es la noche buena para cantar y bailar Que linda es la noche buena para cantar y bailar Gracias por ver el video.